Es decir, nosotros estamos en la sociedad y la peor reacción que podemos tener frente a una situación que es grave sin duda es esta situación de entrar en pánico mientras que encerramos en el territorio. O sea, incluso empezar a hablar de un poco de cosas que nos pude creer en un territorio directamente militar. Es decir, que nos apropiamos de un sexo concluyente. Es decir...